Música Nadie más sufre ese amor Como el que ofreces tú En mí lo llevo desde aquel día Desde aquel día que te conocí En mí lo llevo desde aquel día Desde aquel día que te conocí Amor total, amor perfecto, amor de Dios Amor total, el que cambió mi corazón Amor real, amor perfecto, amor de Dios Amor total, el que cambió mi corazón Este mundo ofrece amor y felicidad Pero al final es pura falsedad El mundo pasa, se va y se pierde Pero tu amor es incomparable Pero tu amor es incomparable Amor total, amor perfecto, amor de Dios Amor total, el que cambió mi corazón Amor real, amor perfecto, amor de Dios Amor total, el que cambió mi corazón Amor total, el que cambió mi corazón Amor total, el que cambió mi corazón Amor total,arte al que me cambió mi corazón